Sí, es una pena que aquí los funcionarios de aquí del cementerio actúen de esa manera, sin el consentimiento de las personas, y hacer con los angelitos así, creo, está muy mal, ¿no? Está muy mal, no sé qué solución se va a dar ahora, solamente nosotros pedimos de que nos dejen, que nos den un tiempito para que nosotros podamos sacar a nuestros seres queridos, pero ya no, porque todo es ahorita dinero, todo, el cementerio lo han visto como un negocio ya, pero todo hay que pagar, el que tiene que sacar, el que tiene que exhumar, el señor, el que tiene que trabajarlo, hay que pagar, para trasladar hay que pagar, todos aquí dinero, más o menos está calculado, unos 1.200, 1.500 está calculado, y la gente de eso es que algunos no han debido de sacar seguramente, y solamente se pide de que la señora Eva, que actúe con lo que es, ¿no? Porque no, lo que han hecho creo está mal con esas páginas. Si desconozco esa situación, no estaba ayer presente, solamente ha venido ahora, y desconozco eso, pero lo que ella sí estaba haciendo, no debía de hacer ni exaspar, porque ella tiene conocimiento, yo creo, de que lo que se ha exaspar aquí, cómo lo van a hacer, es uno de esos que la gente está molesto, de mí mi hijo está a otro lado, más allá está, entonces, eso es que estoy, estoy viniendo a ver también, por ahí nomás, si están exaspar ahora, cualquier momento pueden exaspar también. Sí, por eso estoy aquí haciendo trámite, anterior hecha y consulta, pero hay que hacer un trámite, no sé cómo, a veces nada, no tenemos tiempo, y estoy a punto de sacar, no había tocado de mí, está. ¿A dónde se lo va a llevar ahora? Ya me lo voy a llevar allá en el pueblo, allá no me están autorizando los malos también, ellos tienen que autorizarme, y decir, ay, tengo que llevármelo. Tengo tres, mi hermano, no sé si los quieren, mi hija, hasta decir eso, ya me lo voy a llevar también, así hacen problemas a veces. ¿Cuántos años está aquí? Mi mamá es ahorita ya nueve años, del grande, ya hemos recogido, y aquí hasta chiquitito está. Entonces, ahí queremos llevárselo su cuerpo, tiene una tal pequeña, ya está. Muy bueno, pero me tal, debía ser, mira, si quieren hacer exaspar, aquel, aquel, mira, fíjate allá, ese debía ser exaspar, aquí no había, pues había. Así un mes creo que ya no empezó a exaspar, ya nuevamente había exaspar. Tiene que darse cuenta, pues, que suspenda ahora el trámite también, que no sea, pues, burocrático, que sea rápido y que sea tanto, que es mil, mil, es mucho, mucho, es un negocio ya en este caso. Hasta que los muertos cobran, ¿qué hacemos en este Bolivia, en nuestro país? Una pena.